Cuando arranqué las líneas, se había hecho un debate entre las partes, decían que yo no tenía teoría del caso. Y no me equivoqué al decir que mi teoría del caso era el principio de inocencia y que debía la acusación quebrantar ese principio de inocencia para encontrar una culpabilidad. No tengo nada más que hacer, y de hecho lo hice durante el juicio, de esperar a ver qué encontraba. Y también cuestioné la redacción de la imputación, el objeto del proceso. No tuve una decisión favorable y me quedé a la espera. Ahora, después de los alegatos de ayer, los largos alegatos de todos los profesionales, me estoy encontrando con otro hecho. Pareciera llamativo lo que estoy diciendo, pero si el objeto del proceso está descrito en la línea de la requisitoria de citación a juicio, lo que ayer nos pasó es escuchar cosas que no están incluidas. Y desde ese lugar me voy a adelantar y voy a pedir la absolución de los imputados, porque el hecho no está aprobado.